hola muy buenas a todos que tal estáis bienvenidos nuevamente a mi canal y sean bienvenidos a la segunda parte de todo The Rise of the Turn Rider voy a comentarles que esta parte ya la jugué, ya la jugué, ya la jugué porque avance hoy día tempranamente avance este capítulo y al momento de llegar como al alrededor de 25 minutos grabado me di cuenta que el micrófono me estaba grabando bueno así que vuelta para atrás ya pasé esta parte así que ya me sé mover un poco las cosillas y que acá a la derecha tenemos eso al agua, agua para todo así que esta parte la vamos a hacer cortita para que sepan hacia donde hay que ir ahora hay que abrir esto a ver si me acuerdo igual pasaron varias cosas puede que no me acuerde no ves? cambié de jugar de idioma que había teclado teclado y mouse forever, definitivamente ahora vamos para acá ah miren que lo hemos echado, acá hay un, no, no, acá hay un secreto, no, no, un poco más arriba a la otra, la otra tenemos un secreto después acá vale vamos a abrir eso y esto va a subir el nivel del agua va a subir de acá señores tenemos un secreto realmente mi juego está bugeado siempre que trato de abrir los los secretos tengo como salir para atrás así que los secretos no los vamos a abrir por lo menos esos no hay que subir hay que ir para allá pero primero quiero bajar quiero bajar y recoger lo que está por acá por acá habían cosillas acá acá tenemos una cosa de las monedas ya me acuerdo bien esta cosilla griego señor lo que dices es imposible yo mismo clave una lanza en el corazón de ese hombre lo vi morir sin duda su gente vistió a otro con la ropa del profeta asesinado para poder continuar con sus mentiras están quebrados desacreditados y exiliados nos dirigiremos a sur y acabaremos con el reto de su gente pero el profeta está muerto les doy mi palabra les doy mi palabra vale eh había más cosillas por acá acá había más acá a la izquierda y después a la derecha son monedas parece que eran vale más griego no ya teníamos ya cosillas no no mejor que era ah no esto es el griego para eso no no los mapas de archivistas los mapas de archivistas vale reliquia documento acá arriba tenemos un documento por acá y saltemos no no llegó por ahí ¡Habla! ¡Ah! ¡Señor! ¡Me he tomado una pequeña armadura de la profeta! Y tengo buenas noticias, se localizamos en la tumba del profeta. Y tengo buenas noticias. Nos centramos en el camino. en el camino, pero fueron superados con facilidad. Dejamos que uno huyera y lo seguimos de vuelta al oasis. No importa si el profeta escapó a la muerte o si ahora otro viste sus ropas. Todos morirán y finalmente cerraron una tumba. Aquí llegamos apenas, pero llegamos. Nada más aparecer. Y hay que tener cuidado. Tiene una trampa y tiene mucha cosilla. No sabía que era eso. La vez pasada yo lo que hice fue... Eeeh, ese botón no lo apreté, bueno. Tengo que levantar la agua. Señor, los últimos de los verdes profetas se encerraron dentro de la tumba. Acampamos a la entrada y ahora nos preparamos para atravesar sus barricadas. Vi a el hombre que dice ser el profeta antes de que encerrar las puertas y debo admitir que tiene un parecido asombroso. Pero es imposible. No importa. Todos habrán muerto antes del amanecer. La obra de la Trinidad hará que su elegida termine aquí. Hemos subido a nivel 2 del griego. No importa. No importa. Esa pared es fuerte. Deberíamos poder romper. No importa. No importa. Tenemos que reventar. No importa. Y ahora era por acá. Para que esto avance. Esto bueno nos va a botar. Y así hacemos un gameplay más fluido. Dale. Sáltamos aquí. Y ahora... Llegamos a la cara. No nos va a botar. Si, si nos va a botar. Si, si. No. No. Vamos a la guerra. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Don't play games with me. You led us to this place. Look. It was empty when I got here. There was no body and definitely no artifact. He took the interruptor from the bottom. There was no body. I am not wearing a rifle. There is no body. I'm out there. There is no body. There is no body. I'm out there. There is no body. salta 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 mierda puto tiempo estamos llegando mierda llegamos ¿qué es esto? ah Mansión Croft su rey Inglaterra ¡Jonah! ¡Lara! hay mucho que necesito decirte no... ese era con el amigo con el que estaba en la nieve ¿se acuerdan? en la primera parte ¿qué? ¿por quién? se llamaban Trinidad y me trataron de matar ¿qué diablos está pasando aquí? estás empezando a me asustar la tumba estaba muerta pero creo que estaban buscando la fuente divina ¿el artefacto que tu padre estaba después? hay más hay más yo encontré este símbolo en la tumba yo sabía que había visto antes lo que me hacía lo que me hacía lo que me hacía lo que me hacía lo que había visto aquí en uno de los libros de mi padre escucha esto la 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 No me importa si es real. Me perdí demasiados amigos. No quiero perder a ti. Papá nunca hizo la conexión con Katesh. Él dejó todo por esto. Incluso a ti. No te preocupes por lo que sucedió. Él hizo su propia cama. No puedo dejarle a él. No ahora, es todo lo que tengo. No, no. Si te quedaste por cinco minutos, tal vez verás eso. ¿Jona? No ahora. No, no. No, no, no. ¡Qué pena! No, qué pena! ¡ refused! ¡Suscríbete a ti! ¡Para, para! ¡Larra el libro! ¡No puedes parar de nosotras! ¡Lara! ¿Qué vamos a hacer? ¡Llegué a ellos, Jonah! Si la Sorte Divina es real, tenemos que encontrarlo primero. ¡Siberia es entonces! ¡Va a cagar! ¡Lara! ¿Estás ahí? ¡Un minuto para la salvación! ¡Jonah! ¡Un minuto para la salvación! ¡Jonah! Si me puedes escuchar... ¡Vuelve! Por favor, no intentes encontrarme. Tengo que hacerlo solo. ¿Vale? Una bienvenida fría. Busca donde refugiarte. Me parece haber mucho por acá. Se ve increíble, ¿eh? ¡Vuelve! 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 ¿Qué a poco, qué a poco? Ok, ok. Tengo que empezar un fuego. Ok, eso es mi trabajo. No es suficiente para durar la noche. Necesito más. ¿Es un ciervo? Recursos de fabricación, cosecha plantas y despelleja animales para fabricar objetos. No me, pero quizás hay algo más que puedo usar. ¡Mierda, el lobo! Voy a ir al campamento y arma una fogata. El lobo, ¿sabes? ¿No teníamos armas? Ya no teníamos una pistola. Por lo menos no me hagas hacer clic con clic derecho y no saca nada. Vamos, Lara, aquí a poco. No, no. No, no. No, no, no. Una fogata, una mini casita Eso Buena, la trinidad tiene la confianza en ti Trinidad Vamos a hacer un arco, el clásico arco Voy a necesitar un arco más fuerte Voy a necesitar un arco más para tener mejor de armas Usar armas para mejorar tus armas Decirle que todo no supongo que estaba tan familiar Como mirar a un viejo enemigo en el ojo Quiere llevarme a caer Quiere llevarme a caer Quiere llevarme a caer y morir Pero no, no puedo Podemos mejorar el daño Hay algo que hay Hay que haber O la trinidad no estaría en el bosque Solo espero que Jonah esté bien Que encontró un camino de vuelta Bueno, está claro que eso mejora con Busca señales de la ciudad perdida en el bosque Hay que ver ¿Qué hacería? Mata y despelleje animales para causar refugio Ok Presiona uno para apuntar a los refugios No se mantiene presionada para que acabas o caiga el tiro Causar daño adicional ¿Por qué eso brilla? Vale ¿Y para qué? ¿Esto será recurso? Sí Una madera noble para mejorar armas en el campamento y para fabricar flechas Como acá ya no puedo subir Quiero revisar si puedo... Obtener habilidades Matón La verdadera matón dominada, 0 de 15 Piel de gruesa, recibe menos daño en ataque cuerpo a cuerpo Piel de hierro, recibe mucho menos daño en explosión y fuego Hay que atacar, vale, matón Cazador Recuperación de flechas, lo saquear obtiene o no necesidad de recuperar flechas ante los enemigos eliminados con un arco Cuentas de poder apuntado firme Saquear aumenta la cantidad de munición recortada por los cadáveres Los animales brillan, no sale distinto de supervivencia Los animales más grandes de bueyes o rachos Vale Recuperación rápida Compotente habilidoso Con miscendaria Piel del grueso Aprendiz Entusiasta Gana P adicionales Ojo para los detalles Buenas Vale, como todavía no podemos mejorar nada Vamos a avanzar Aca tenemos cosillas Vamos a recolectarlo todo, ah Aca tenemos cosillas Vamos a recolectarlo todo, ah Perfecto, ¿cuántas veces tengo? 11 flechas, vale Y eso no entiendo para qué es ¿Será para moverse entre los árboles? Ojo Ojo Tenemos un ciervo Como mierda Magallo O camino lento Caminar control Caminar control Me dolió esta misa Me dolió esta misa Lo siento mucho Cargo mucho No No Cuando 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 carga mucho La hueá se me Se va sola Muerto ¿Y esa cueva? ¿Se empijamos? ¿Se empijamos? ¡Oh! ¿Qué pillamos acá? Me asusté con el mono ese Me da mierda que... Que posione para saquear No sea una... Ah, por favor ¿Qué es? No me ha actualizado, secretos revelados ¡Ah! ¡Mira! ¡Perfecto! Quiero irme donde yo estaba ¡Ojo! Tengo seis flechas Ni más ni menos ¡Vale! Quiero volver a hacer más flechas ¡Vale! ¡Vale! Quiero volver a hacer más flechas ¡Vale! No voy a hacer que necesite más flechas después ¡Buen! Por eso quiero hacer flechas Armas viejas rápido Edilidades Desinventario Munición ¿Cuánto hice? ¿Cuánto eso? ¡Ese es seis! Bueno, ahí estamos Ahí nos estamos bañando mejoras ¿Eh? Miren lo que tenemos acá. Vale. Aquí encontramos un alejo de supervivencia. Perfecto. Voy a seguir dando vueltas y si yo voy a encontrar con un muestro. ¿Por qué dando vueltas también con esto? ¿Qué es? ¿Mongol? Durante un año he estado aquí con un ejército de mongoles como enviado de la Orden de la Trinidad. Su Khan es un gran señor de la guerra. A pesar de sus cumbres paganas, bajo mi influencia lo ayudé a derribar naciones, quemar ciudades y matar príncipes, todo en busca de profetas. La masacre de la Rus no fue en vano, pues entre los despojos por fin encontramos el mapa. Y ahora, esta misma mañana, luego de una temporada de las montañas, vimos edificios levantándose en el verde valle rodeado por hielo. Encontramos Kittetsch. Le cuento a Lacan de las riquezas que lo esperan y eso lo motiva, pero la verdadera victoria será para Dios. Cuando volvamos a la mentira del profeta de la tierra, y por fin la fuente divina será nuestra. Excelente. Estoy viendo cómo llegar allá. Mira, antes que nada, quiero ver algo por acá. Quiero ver esto, mira. Acá no sé qué es. Antes de subir, quería grabar. Estas ruinas aquí, mongolianas. ¿Qué tenemos acá? Ah, actualizados, secretos revelados. Muy bien. Le conectamos plumitas también. Excelente. Excelente, excelente. ¿Puedo bajar por acá? No creo que te mates. Muy bien. Mira, ahora desde la casa de allá, ya hasta acá, subí al tronco y acá encontré más cosillas. Ufú. Muy bien. Y muy bien. Avisamos al habitante de la ciudad del Valle de nuestro ataque al amanecer, pero nuestro avance será por detrás del garage a salir a la luna. Los prisioneros de la batalla en occidente serán los escudos de nuestra avanzada. Pocos sobrevivieron al largo viaje por las montañas, pero los que lo hicieron servirán a la horda. La ciudad brilla como un regalo sin abrir. Tomaremos lo que nos pertenece y marcharemos a nuestros hogares con el bodín. Excelente. Ahora voy a traducir mongol nivel 1. Muy bien. Bueno, ahora que terminamos con todas estas cositas, ya vamos a continuar. Creo que tenemos recursos. Todo sirve. Mira que tenemos acá. Trinidad. Están aquí. Están aquí. Investiguen las ruinas. ¿Tienes que comparte? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Eso era un mierda! ¡Eso era un mierda! ¡Eso era un mierda! ¡Eso era un mierda! ¡Eso era una acción! ¡Eso era un mierda! ¡Eso era un mierda! ¿Qué es eso? ¡Una placer! Hay que correr, vale, vale, hay que correr Hay que correr, no hay que pasar por la niña de densa, estamos claros Estamos más que grave, no estamos en cuenta ¡Sale, sale, sale! ¡Buenete mierda! ¡No! ¡No! Sigue corriendo, güey ¡Mierda la F, güey! ¿Cómo le devoró la cabeza, güey? ¡Mierda la F, güey! ¿Ya la hace para esquivar? ¡Curpo! ¡Ah! ¡Me cago en la puta, güey! El papá de Lara ¡No! 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 No hay nadie que me gustaría tener en mi lado, pero este negocio... es demasiado peligroso. Lara, escucha a mi. Algún día, vas a hacer un marco en este mundo. Vas a hacerme tan orgullo. Hazme un momento, cariño. Necesito tomar esto. Tengo que encontrar esta herida. Esos huesos han hecho la herida. Necesito algún tipo de bandera. Ha sido abandonado en la instalación de la guerra. ¿Qué diablos está haciendo ahí? Mucho bien. Todas las ruines de la guerra. Parece que el camino va todo el camino. Tengo que pasar a esa herida. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Bueno, es que subir por acá no es. Entonces, hay que pelear con el oso. Si o si, bueno. Para poder irnos a la ciudad. Esos huesos. Son capas de muerte. Debería ser capaz de hacer un poesía. Ah, vale. Tienen que encontrar tres. Vale, vale. Tenemos ahí una pared de hielo. Y eso. Mira que tenemos acá. Muy bien. quien. Recuerda ruptos. Usar ruptos. Mezclas. Para mejorar armas y los equipamientos. Y fabricar objetos, proyectiles destructivos. Excelente. Tiene los puntitos. Y bajamos por acá. Ah. ¡Ahhh! Hemos vuelto. Hemos vuelto. Quiero pegarme una vuelta antes de volverlo. Pues creo que de repente no encuentro mucho el oso de la nada. ¿Verdad? Yo me acuerdo que vi una cueva acá. Ojalá que no me salga el oso. Solamente espero eso de verdad. ¿Qué es esto? Una noticia. Usa una noticia para pegar munición especial. Vale, muy bien. Barreras de impacto. Usa armas de fuego al principio para destruir barreras de impacto. Ah, todavía no podemos. Vale. ¿Y eso de ahí qué era? Equipo faltante para conseguir avanzar necesitas flechas con cuerda. Ah, sí me acuerdo del Tomb Raider anterior. Sí me acuerdo. Tengo miedo de que me salga el oso de repente. Vamos a conseguir todas las cositas que encontremos. Vamos. Yo creo que ahí estamos. Volvamos entonces ahora a la... Sí. ¿Cómo? ¿Para acá o no? No hay para allá. Pero antes vamos a fabricar. ¿Ahí tienen monquitos? Encuentro la tela para mejorar la flecha envenenada, la tela Encuentro la tela Pero no sé si esa misión es para ir a matar el oso O es para la tela en este caso La mayoría de las escrituras están en la gloria de una victoria militar, pero parece que se dejaron algo cerca Puede ser capaz de hacer algo con todo esto Debería ir al campamento para mejorar las flechas Ok, vamos No le di Pobrecillo Vale, aquí estamos Entonces ahora tenemos que crear ¡Freshas venenosas! No ¿Cuántas hice, Juan? Llenas dos de dos Vale, nos llenamos de flechas también Y... ¿Qué más podemos hacer? Podemos mejorar Mira acá Lo que voy a mejorar va a ser la parte sobreviviente Gana expedicionar El riesgo de supervivencia Documentos líquidos y desafíos Si, lo vamos a sacar Ya que estamos buscando harto lo que son los secretos Armas de mejora disponibles Vale ¿Qué podemos hacer con esto? Empuñadura forzada Muy bien ¿Qué más tenemos? Atuendos Cambios de arma Cambios de arma Al mismo tipo Usando el menú de arma Cada... Ya ¿Ah, podemos cambiar el atuendo? Mejora de atuendo Animales de no reparadores Se asustan con menor... 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 Produce todo el daño de animales reparadores Posibilidad de sacar recursos exóticos De un animal común Reduce el daño en fuego griego En ocasiones disparar flechas renovables Usará con toda munición disponible Reduce el trazo donde exaludo Empieza a agreglarse y luego recibir daño Disparar válido cartucho en ocasiones No reduce la cantidad de munición disponible Aumenta la capacidad de carga De toda la munición especial Sudadera gris con capuchas bajas Una chiqueta Intimente causada por una vida más simple Nos vamos a cagar de frío acá en tocas Vale... Nos llevamos... Produce todo el daño de animales depredadores Esa va no va mía por el tema del oso No... Necesito dormir... Tanto caldo... Tanto cansado... Tanto cansado... Tanto cansado... Tanto cansado... Tengo quebrar de todo lo que he hecho ¡Hola?! ¡Hola?! ¡Adelante! Papá, ¿qué está pasando? No le paràs! ¡No somos ternas! No le atrapan. Yo estoy cerca, là. Está cerca, Laura Tras cerca de algo importante Algún día Tal vez Te comprendas No quiero entender No quiero que lo entusas Solo quiero que no se rompe Soy un papá de otra vez ¡Sophia, sigue moviendo! ¡Sophia, sigue moviendo! ¡Vamos, ¡los tenemos! ¡Sigue corriendo! ¡Vamos! ¡Sophia! ¡Lo mataron! ¡Mierda, vio el fuego! ¡Mierda, vio el fuego! ¡Oh, me cago! ¡Pues tiene F para atacar! ¡Remate! ¡Muy bien! F con ataque es sigiloso, ok ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sackeamos! ¡Uy! ¿No puedo usar su arma? ¿Con la... ¿Con la... ¡Mouse C? ¡Mouse! Imaginemos que se irá a apuntar y apretar la C para cambiar la... ...flecha ¡Vale! ¡Sigamos! ¡Escabullete Lusha con... ¡Mierda, acá, acá! ¡Rápido, rápido! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡No me acuerdo! ¡La escena de Sinares nativa en la... ...dejame con la E o con la F! ¡Mierda, hay un plan para nosotros... ...que procuramos! ¡Cállate! ¡Lasieta! Estar en la radio, ver si puedes elevar la localidad. El último señal que tuvimos dijo que estaban bajo ataque, pero nada. Fue un par de minutos después de que los nativos nos detuvieron fuera de las ruedas. ¿Qué puedo hacer acá, güey? No, 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 no. Yo no hay ya, güey. Yo no hay ya, güey. Sí, estas son tacticas guerrilla. Tienen que ir directamente para el área de la comas de la zona de la ciudad cuando nos apareció. Esperemos que este de WAN se dé la vuelta otra vez. Vamos a necesitar protocolos de counterinsurgencia. Voy a matar todo. Constantine no va a gustar esto. Pero es mejor que ser tomado en la oscuridad. Estoy muy bien. Muy bien. Excelente. Ahora voy a matar al de acá a atrás, güey. ¿Me veras si lo mató un? Yo creo que me ven, ¿eh? No sé si le pego un flechazo en la cabeza a ese Wanda y ya lo muerirá al tiro, ¿o no? Yo creo que me estoy complicando mucho la vida, ¿eh? ¡Fu! ¡Fu! ¡Income! Suelta y clear. ¡Vamos! ¡El de aquí me va a ver! ¡Lo he conseguido! ¡Mátalo! ¡Muerto! ¡Perfecto! ¡Saqueamos ahora! ¡Saqueamos! ¡Saqueamos! ¡Nos estamos preparando! Estuve en el primer vuelo a Siberia para asegurar el antiguo complejo soviético. Ahora están llegando más cada minuto. Constantine le dio un discurso a los nuevos reclutas y me quedé en el fondo para verlo. Me encanta oírlo hablar, siempre. Nunca fui mucho de creer, pero antes solo le eran palabras. Esto es algo más, es la verdad. Yo era un hombre destruido, pero la Trinidad nos reconstruyó y nos dio un propósito. ¡Nos espero un mundo nuevo! Incluso los que no creen tendrán una nueva función. Estaba calculando el tiempo y ya me estaba pasando muy poco. Casi 50 minutos el vídeo. Bueno, si no lo dejaremos hasta acá. Espero que les haya gustado, muchas gracias por verlo y chau chau.